No olvides comprar tus juegos favoritos más baratos en G2A y además ayudas al canal. Usa el código BOOK para recuperar el 3% de lo que gastes en G2A Coins. ¡Disfruta del vídeo! ¡Hey! ¿Qué pasa amiguetes muy buenas? Aquí vuestro hombre Back Fernández y bienvenidos a 7 Days to Die Alpha 17. ¡Me acabo de levantar! Tengo toda la cara... ¿Qué te has pasado? ¿Te han pegado algo? Yo es que cuando duermo la cara... Bueno, la gente normalmente cuando duerme así la cara se infla. Yo ya tengo la cara así grande, ¿no? Unos mofletitos así de... Eh, pues cuando duermo se ponen ahí que madre mía. Bueno, pues nada. 5 y 23. Coño, mira. Se me ha ido la olla. Se me ha ido la olla mucho, madre mía. De hecho, bueno, no se me ha ido la olla en realidad. Lo que ha pasado es que esto se ha hecho muy rápido. Por la puta cara. Claro, es que esto tarda mucho más. En realidad. Bueno, pues tenemos un montón de cosas para vender y... Y ahora no me voy a poder ni mover. Vamos a tener que ir dejando cositas por aquí. ¿Qué hago? ¿Voy en helicóptero a todos lados o...? Yo creo que no. Bueno, yo qué sé. Vamos a ir soltando... Cositas para vender. Sí, habrá que ir en el heli, ¿no? Para probar a ver cuánto tardamos. No sé. Puede ser... Un experimento científico, ¿no? Ahí es súper importante. Todo guapo. La gasolina ahí también. Pillamos ahí todo lo que tengo. Vamos a sacar una pasta, ¿eh? Hoy vamos a sacar pasta, pasta, pero... Pero pasta, ¿eh? No shit. No shit. A ver. Pues... Hala. Give me the money. Esto... Reparar. Tenemos muchas más cosas que podríamos vender, en realidad. Lo que pasa es que... A ver. Casco, nivel 3. Este supongo que pide hierro normal, ¿no? No sé. ¿Qué necesito para reparar esta mierda, tío? Ah, pues hierro, hierro. Claro, que me he quedado sin nada. Hala. Ahí está. Mejor, mejor así. ¡Uy! Amanece. Amanece, que no es poco. Y... Pistola nivel 4. Rifle nivel 3. Hombre, la escopeta nivel 4 no la voy a vender. El rifle de caza sí que lo vendo, porque me importa un cojón. Eh... Escopeta... Nivel 3, nivel 4... No tengo repair kits para esto, tío. Tendría que haberlo hecho durante la noche. Así que voy a dejar estas mierdas aquí. Y nos vamos con lo puesto. ¿Vale? Ahí se queda. Bueno, chicos. Vamos a ver. Pero la cosa promete, ¿no? La cosa parece que el dinerico vamos a sacar. Eh... A no ser que me haya equivocado. Y ahora lleguemos y resulte que... Que el vendedor no es hoy cuando reinicia. Pero yo creo que sí. 37 fue el último día, si no me equivoco. Por tanto... O sea, eso es blanco y en botella. Tiene que ser que sí. Tiene que ser que sí. Por huevo. Madre mía, qué cascarria. Pues ahí vamos. En nuestra maravillosa cascarria. Para el vendedor. Mira, Lord, tío, cómo va. Eh... Tocho mierda. Eh... Está todo guapo, tío. Venga, vamos a ganar pasta. Y a ver qué podemos comprar hoy. Pero bueno. Yo creo que la cosa va a estar bien. Venga, primer vendedor. Eh... Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. No quiere. Uno, dos. No quiere tampoco. Pues todo mamaza. Bueno, madre mía. Joder, qué dineral. Hostias. Venga. More money. More money. Perfecto, sí. Se ha reiniciado el loot. Así que... Uno de fibra... Bueno, pero señor. Este tío es... O sea, qué clase de vendedor pone una sola unidad. Una unidad, pobre tío. Ahí se queda tan tranquilo, eh. Venga, ya está. Con esto ya... Bueno, mis clientes van a alucinar con uno de fibra vegetal que no tienes ni para... Ni para repararte un calcetín de... Pero bueno, así son nuestros amigos. Rueda, manillar, yunque, el mesías de las escopetas. ¡Hombre, tiene balas hoy! Bien, bien. Venga, me alegro, me alegro. Por cierto, la magnum habrá que probarla también, ¿no? Ahí estamos. Hostia, qué hijo de puta. Creo que teníamos... No estoy seguro, pero creo que teníamos un libro para comerciar. Bueno. Ya no voy a volver a casa porque esto es horrible. No hubo 350 puntas de bala. Esto sí está bien, ¿ves? Esto sí está bien. De esto no me voy a quejar. Me quejo de todo. Pero de eso no. De eso no, hombre. De eso está bien. Eso está muy bien. Vale, diamante en bruto, cemento... Nan. Nan. Vale, pues ya está. De nada. Venga, siguiente vendedor. Siguiente vendedor. Vamos a ver. Tardamos muchísimo en llegar, ¿eh? Muchísimo. Y todavía queda el que está lejos de verdad. A ver. ¿Cuál es tu historia? Mi historia es... ¡Cómprame! ¡Cómprame todo! Hombre. Otro nivel que subimos. Un puntito para gastar. Me parece muy triste, pero bueno. Madre mía. El tío ahí va petado de mazas. Va petado de mazas. Bueno, y balas tiene también un poquito, ¿eh? Qué maravilla. Esto de no tener que craftear balas. Esto sí me gusta. Esto sí me está gustando. Otra vez pájaro carpintero. Todo de nivel 1. O sea... Madre mía. Ojo con eso. Aceite. Malla refrescante. Abrazadera estructural. Bla, bla, bla. Los mismos mods de siempre. Ya yo creo que voy a dejar de venir. Hombre. Al vendedor hay que venir por el tema de la munición, ¿eh? Pero ya me empiezo a rendir con el tema de los mods. Me parece a mí que aquí no vamos a conseguir lo que estamos buscando. Pero para nada. No hay manera humana de que me salga lo que necesito. Ey, mira que estamos viniendo. Mira que estamos viniendo. Cada tres días ahí religiosamente con mucha pasta. Ya se me empieza a acumular, de hecho, el dinero. Se me acumula. Ya voy como el tío Gilito, ¿eh? Una cosa muy loca. Y sin embargo, pues no hay forma, ¿eh? No... No damos con el... Con el tema. Pues nada. Siguiente vendedor. Y no... Bueno, y aún quedan dos. A ver. ¿Dónde coño está? Ah, para allá. Venga. No me voy a pancacho, madre mía. Si fuera un poquito más rápido sería la polla esto. De verdad. Hoy me he quedado sin munición. No, sin gasolina. No pasa nada, ¿eh? No es la primera vez que me quedo sin gasolina. No pasa absolutamente nada porque el quirocóptero planea. Planea aunque no tenga combustible y podemos aterrizar tranquilamente. No pasa nada, pero sería un coñazo porque hay que bajar, subir y su reputa madre es lo normal. Pero bueno. A ver. Me encanta, ¿eh? Lo que cuesta interactuar. Gracias. Venga, abro. Vamos, pancacho. Tú puedes. Venga. ¿Eh? ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Huye! No, este sí vamos a llegar pronto porque este vendedor sí que está cerquita. Joder, menudo adefesio. Madre mía. A ver qué nos cuenta la buena de Jen con su bozarrón. Vaya. Cuidado que... Aparte que me he dejado puesto el auto correr. Estoy escuchando ahí pasos. No te preocupes, no te preocupes. Que no he mirado, no he mirado una coño. Espérate. Madre mía. Me lo ha comprado casi todo, menos un hacha. Mirad la de pasta que tenemos. Madre mía. Bueno, a ver. Fibra militar. Otra que tiene uno de fibra militar. ¿Eh? Ella dice... Con esto vamos... Sobraos. De hecho, se parece mucho el loot al tío de antes. Balas. Balas. Se parece mucho, mucho, mucho al loot de antes. Mira por cuatro. Mierda todo. Bolsa de sangre. Kit de reparación. Esto no se perdona. Diez de pólvora. La madre que te parió. Diez de pólvora el tío. Y se queda tan tranquilo. Venga. Cien. Gremas militar nivel 5. Coraza de chatarra nivel 6. Pero nada de lo que... De lo que necesitamos. Ya está. Venga. El último ya. Por fin. Madre mía. Está siendo esto muy intenso. Dos kilómetros. Que puede... Bueno, dos kilómetros no es tanto. La verdad es que en moto no se tarda tanto. Pero con el girocóptero ya os digo yo. Que sí que se ha hecho un ratillo, ¿eh? Para llegar allí. Se ha hecho un ratillo muy interesante. A ver. Venga. Vuela. No, 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 no. Uy. Mira. Me ha despegado, ha despegado. Lo ha logrado. A ver. Vamos, mancacho. Media vuelta. Vamos para allá. Se pone ahí la niebla. Que madre mía. Venga. Vamos a hacer un aterrizaje perfecto. Perfecto, pero no en la puerta. Muy bien. Ah, sí. La puerta está ahí, coño. Vale, entonces, puta madre. Vale. No, bueno, esto va a estar... Vaya, vaya. Voy a dejarlo, pero clavao, ¿eh? ¡Clavao! A ver. Eh... Venga. Un, dos, tres. Uno, uno. Vale. Nos ha sobrado un palo y alguna mierda, pero bueno. En general... Ganancias. Ganancias. Muchas ganancias. Y tantas ganancias. Venga, otro nivel que subimos aquí a base de comerciar. Eso es la prueba ya fehaciente de que ha ido puta madre. Chaleco militar nivel 5. Pistola de clavos nivel 6. ¿Eh? Por eso digo que nos vamos a tener que hacer nosotros mismos las movidas. Y no tiene mods, ¿eh? El tío a la venta. Simple y llanamente no tiene mods. Fibra militar 19. Caca, caca. Nada por aquí. Ciencia. Ni hostia. A ver. La toga y su puta madre. Me da igual. Piezas eléctricas. Piezas mecánicas. Y yo creo que con esto... ¡Oh, but damn! ¡Good, good, that's all you, ba! Eh, pues poco te he comprado, campeón. Anda que te he comprado poco. Hijo puta, el caso es quejarte y meterte conmigo. ¡Qué tío más asqueroso! Y me he gastado el sueldo ahí de... Me he gastado el sueldaco. ¡Venga! ¡Girocoptero! ¡Girocoptero! Voy a casa. ¿Sabéis qué es lo mejor de... Del girocóptero? Que puedo... Eh, puedo hacer lo que quiera. Mira. Puedo vapear. Puedo mirar el móvil. ¿Eh? Impresionante. Mandarle un mensaje a alguien. Eh... Hacerme un selfie. ¿Eh? Un selfie. Lo que quiera. Puedo hacer lo que quiera. Eso es lo único bueno. Pero va muy lento. Va muy lento. Vamos a llegar ahí a la... Yo que sé. A las 5 o a las 6. A mi casa. Eh... Muy loco esto, eh. Y... El problema es que tengo el inventario topetado. Porque si no... Nos pondríamos a saquear del tirón. Pero es que voy petaísimo. Si no, pues allí mismo. Cerca del último vendedor. Tenemos la ciudad donde está la biblioteca. Que ya la hemos saqueado. Pero había muchos más edificios. Entonces, bueno. No sé. Ya veremos. Qué maravilla. Esto me encanta. Pasar ahí por las copas de los árboles. Tiene su aquel. Tiene su aquel el girocóptero. Pero creo que... Bueno, pues eso que es muy lento. Y claro. Esperar tantos niveles para crafteártelo. Y que al final no sea... No. No sea... Seré yo. ¿No? Seré yo. Soy un amargado o algo. Pero... Es que no es satisfactorio como yo creo que debería. Tenía que ser que te lo pongas y digas... ¡Uh! Surcando los cielos. No. No. Pero bueno. Ahí está, ¿no? Ahí está. Es un principio. Venga. Madre mía. Todavía se ve chiquitico ahí el icono de mi casa. Así que vamos a tardar un rato. Ya hemos... Ya hemos acabado. Estoy pensándome... Bueno, sí. Vamos a ir a saquear por ahí. Pero creo que me voy a pirar en la moto. En la moto que... Bueno, aparte que gastamos menos combustible. Vamos más rápido. No sé. Yo creo que son todo ventajas, ¿no? Así en principio. Entonces me parece un poco tontería. Eh, andar ahí sufriendo. Eh, yendo lento, aburrido. Eh, luego... Luego voy con la moto. Voy chocando con todo y me voy quejando también. Pero señores, yo necesito quejarme. Si no, no soy yo. Eh... Claro. Si no, algo va mal. Si yo no me quejo, miradme así de... Uy, a este le han aducido los extraterrestres. Aquí pasa algo, ¿verdad? Seguro, eh. Si no me quejo yo... Uh, lagarto, lagarto. Algo va... Algo va mal. Algo va mal, seguro. Bueno, pues... A ver. Ya que estoy... Ahora, vamos a hacernos unos cuantos tests. Antes de irnos. Tenemos munición. Tenemos repair kits. Bueno. Imagino que estamos bien. Comida, madre mía. Nos hicimos de comer hace como 100 años. Y ahí estamos, ¿eh? Vea todo el montón de mierda que tenemos. Bueno, y luego lo del otro día que me dijeron la peña. Lo del chamway. Chamway. ¿Ves? El chamway no existe. Me dice uno... ¡Cocínatelo! No. No. Lo único que hay es las gachas. Que esto... Hombre, esto no es una receta que tú te leas. Entonces, ¿qué coño es lo que me leí? Es que no sé qué me leí. No entiendo nada. No entiendo nada. Madre mía, 20.000 de hierro tenemos aquí dentro. Uf, vamos a necesitar una cantidad de... De arcilla... Muy bruta. Pero muy bruta. Para acabar con todo esto. O sea, porque si no... Si no, no. Le voy a meter toda la madera que pueda aquí. Que por lo menos aguanto un ratito más. 34 minutos. Muy bien. Madre mía, es que son ya las... Las siete... O sea, hemos perdido el día entero. Voy a tener que pillar la motito. Irme por ahí cerca. Irme por ahí cerquita. Y a ver si podemos sacar... Algo de provecho, ¿no? Es que estamos a dos kilómetros, tío. Es que dos kilómetros son dos kilómetros. ¿Eh? ¿Eh? Bueno. Venga. Vamos a apuntarnos... Vamos a apuntarnos al fiestón. Nunca lo hemos explorado, ¿eh? En este alfa. Una cárcel. El único problema es la puta noche, claro. Pero... Pero bueno, podría estar bien. Vamos a ver. Hostia, espérate. No me jodas. Uy, me he cagado, tío. Vale, bien. En mi maza tiene que estar... Vaya, perfecta. Sencillamente. Vamos a dejar esto por aquí. La cerveza también, porque no la pienso usar. Y vamos a echar gasofa. Y dejamos la gasolina dentro. Por si hay que salir por patas. Que es posible, ¿verdad? Vamos a ir en línea recta a nuestro objetivo. ¿Eh? Ah, vale, que tiene dos capas. ¿Eh? ¡Me cago en tu madre, colega! ¡Payaso! ¡No, colega, te meto así! ¿De dónde ha salido este? ¿A todo esto? Bueno, parece que hemos llamado la atención bastante más de lo necesario. Está bugueado esto. O sea, ellos no pueden salir. Pero yo tampoco puedo entrar. Esto está aquí, ¿ves? Ah, mira, ahora se ha arreglado. No sé qué pasa. Estoy tan acojonado porque se escucha movimiento a tope, ¿eh? Madre mía, el hijo de puta es la que me va a liar. ¡Tama! ¿Qué quieres tú? ¡Muere! ¡Hola! ¡Tama! ¡Nube! ¿Estás de dónde salen, colega? ¡Oh, un psicópata! ¡Uy, he fallado! ¡Un psicópata! Venga, payaso. ¡Hala! ¡He matado a tu hermano! ¡Tu hermano gemelo! ¡Ah, se ha muerto! Bueno, le habrá dado ahí un... ¿Eh? Le habrá dado un tabardillo. A ver. Voy a mirar, ¿eh? Voy a mirar, pero por mirar. Yo creo que aquí no habrá... No habrá gran cosa. ¡Hola, poli! Venga. ¡A vivir! Oye, no sé yo para qué coño hacen torres si no ponen ni un... Pero vaya, ni lo más mínimo. Nada de loot. Son... Absurdas. No tienen... No tienen sentido. No sé. Le he dado 30 vueltas al mismo sitio por si aparecía algo mágicamente, pero no. A ver, ¿y aquí qué hay? Bueno, esto conecta una torre con otra. Vamos ya. Vamos al meollo, ¿no? Del asunto. Se lía, se lía. Peral. Ovea, ¿no? El suelo. Muerto. Bueno, madre mía, colega, con la puntería. ¿Y yo qué? Te das cuenta que al lado tuyo justo hay un hueco que puedes entrar, ¿no? Ups. Uve. ¿Qué salida ha tenido este? Salida triunfal. Lo siento. ¡Hala! Y ahora anochecido, ¿eh? ¡Hostia! La virgen. Pero bueno, me cago en tu puta madre, coño. Están deseando darme un tortazo... Un tortazo sorpresa. Eh... Me voy a enchufar un vendaje. Me pone nervioso que estoy escuchando por ahí mucho... Pero no sé dónde viene y no quiero que me acorralen. Ahora, si me pongo a saquear por aquí tranquilamente... Oye, esto es otra torre igual, tío. Me venía una torre igual, tío. No me joda. No me joda, pero me jode. ¡Una loca! ¡Una loca, Bug! A ver. Aquí tiene que haber loot escondido. Sí o sí. Eh, pero seguro. Bueno, aparte de esto que estoy ahora mismo tocando. Dos mods que ya tenemos 30 veces. ¡Hostia, tío! El taladro. ¿Por qué no me llevo nunca el taladro, tío? A las misiones. Joder, esto está lleno de cajas fuertes. Bueno, pues me va a llevar un ratito desmontarlo. Bueno, desmontarlo. Reventarlo a hostia. Pero bueno, igual me sale un lootazo impresionante. ¡Mierda! ¡Oy! ¡Oy! Otro triple almacenamiento. Bueno, esto ya no puedo decir mierda. No, mierda no. Mierda no. Esto está muy bien. Esto está muy bien. Modificar. Vean. Sustituye, amigo. Ahí está. Bueno, esto ya va a ser otra cosa. ¡Catapum! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla, por Dios! Bueno, vamos a ver si encontramos más cositas. Hombre, no creo yo que en la cárcel solo haya eso, ¿no? Sería muy triste. Que hay aquí. Aparte de que solo haya eso, que sería muy triste. Poco zombie, ¿no? Bueno, un baño ahí para echar ahí un... Va a echar ahí un buen... Una mampara de ducha, pero sin grifo ni nada, ¿eh? Se mete ahí detrás del cristal y... Y le lava el aire. El aire le lava. Es lo malo de no conocerme este sitio. Parece bastante... No sé. Con bastantes recovecos y tal. Y puede que nos dejemos cosas, pero... Si esto es todo lo que hay en la cárcel, me parece una mierda. Coño, las casas normales son mucho más... Mazmorras, ¿no? Que la cárcel en sí. Sí, seguramente habrá algo. O sea, el edificio este no es muy grande. Luego están las torres, que igual en alguna de las torres sí que hay luz. No sé. Para no poner en todas, pues ponen en una, ¿no? No sé, no sé. Digo, ahí el boleo total. ¡Uy! Pues sí, sí, sí. Algo sí que hay, sí. Algo sí que hay. Venga. Esto me lo llevo también. No estoy desmontando hoteles ni nada, ¿no? Ahora mismo es que no necesito. Si ya hemos... Hemos crafteado todas las cosas... ¡Ah! ¡No, mi colega! He mirado por mirar, ¿eh? He mirado por mirar y me ha dado un susto de cagarme. ¡Joder! No he escuchado nada, ¿eh? He dicho, voy a mirar a ver si... ¡Ah! Y me sale una cara aquí. ¡Ah! ¡Joder! No gano para sustos, tío. Puto juego de mierda. ¡Me va a matar un día! A ver. ¿Eh? Venga, vamos a mirar. No soy muy fan de subir aquí porque, ya os digo, aquí me parece a mí que voy a encontrar poco. Pero bueno, echar un vistazo tampoco está mal. De todas formas, estamos muy cerquita de la ciudad a la que estábamos yendo. Así podemos encontrar bastantes edificios donde, sin duda, vamos a tener acción intensa. Así seguimos subiendo de nivel y haciendo nuestras cosillas, ¿no? Yo creo que sí. Bueno, mira qué maravilla. Mira, mira. Ahí. Y ahí. ¡Me voy de este sitio! Eh, estoy deseando ver vuestros comentarios. Tendrías que haber mirado. Yo no sé dónde. Que está aquí, es cuál. Que ahí está el loot. Ya. Vigo que no sé dónde está el loot. Entonces me voy. No quiero perder más tiempo. Y, bueno, hemos pillado unas cajas fuertes y eso no está mal. O si está mal. No lo sé. Ni siquiera me acuerdo qué coño me ha salido en el último... En la última caja. La he abierto, ¿no? A ver si le he roto y luego no la he abierto. Hombre, si soy yo capaz de eso. Edificio en obras, tío. Esto me da un miedo. Esto no me gusta nada. Y aparte no me parece nada atractivo. No es un sitio que diga yo coño. Mira, comisaría. Venga, vamos a mirar comisaría. A ver. A ver qué nos... Qué nos trae. Esto sí podría estar interesantillo. Perfecto. Todo vacío de loot. Hola. ¡Capum! ¡Capum! ¿Poli o gordo? ¡Ah! ¡Oh, de macho! ¡Pum! ¡Pum! El fuego me empieza a rayar un poco, ¿eh? Porque hay veces que me dificulta un poquito la visión. ¡Ah! Yo escucho brrrr y me voy corriendo, ¿sabes? ¡Venga, hombre! ¡Sal de ahí, como tú sabes! ¡Dándolo todo! ¡Muy bien! ¡El quarterback ahí del equipo! ¡El quarterback! ¡Quarterback! ¡Ah, mierda! ¡Quarter quarterback! ¡Dios, muérete ya, coño! Gracias. ¡Thank you! ¡Thank you, sir! ¡Thank you, sir! ¡Hostia, espérate! ¿Qué me dijeron el otro día? ¡Ah, sí! Me dijeron... ...que en las guarderías hay un montón de libros. ¡Un montón de libros! Yo creo que habían como... ...cuatro librerillas de esas. Como mucho, ¿eh? Que había... Me acuerdo, en el baño o algo así. Pero bueno, sí, podemos llegarnos también. Cuando veamos una que siempre las ignoro... ...pues ahora, en vez de ignorarlas... ...vamos y echamos un vistazo. ¿Por qué no? Tampoco nos va a llevar mucho tiempo. Y además, guarderías... ...es de lo que más hay en este juego, diría yo. Está topetado. ¡A la mierda el café ya! De verdad, esto está los cojones ya de que me salga café. ¡Ay! ¡Celdas! No hemos tenido ya bastantes celdas en la cárcel. Vale, esto está saqueado ya. Ya hemos estado aquí, así que poca cosa. Ya está. Ya hemos mirado toda la planta de abajo entera, seguro. Tiene pinta, ¿no? Tiene pinta. Pues venga, siguiente planta. Aquí ya empezará un poquito más el cachondeo, supongo. Sí, ahí al fondo ya se ve... ...eh, uno ahí detrás de la columna, en plan... ...no, yo no estoy aquí. Yo no estoy aquí. Hombre, la verdad es que no está. A ver. Le acabo de pegar atrás. ¡Oh, el cabrón! ¡No, no, 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 no! No se te ocurra. Que vomitar a las personas encima es de muy mala educación. Toma. Toma, madre mía. Toma. Quítate. ¡Quítate! Vaya manera de repartir amor, ¿eh? Venga, sí. ¿Qué haces, señor? ¿Qué haces, señor? ¡No! Joder, bueno. Bueno, cosas que pasan. ¡Qué incómodo momento! A ver. Caja de munición. ¡Caja de municiones! ¡Municiones! Para mí Balas y un AK El AK era de nivel topocho, ¿no? Hombre, más pocho y no nace O sea, lo más pocho posible Pero bueno Una caja de munición impresionante A ver si encontramos más cositas 18 balas Es que me regañan mucho en mis vídeos, ¿no? Porque me dicen eso Es que no exploras, por eso no encuentras luz Vamos a explorar, ya estoy explorando Bueno, ya llevo unos días explorando Y luego me dicen que es porque no exploro bien A ver No niego que yo me dejo un montón de De cajas por ahí, eso seguro Lo que pasa es que eso no tiene nada que ver, en realidad Nosotros tenemos una probabilidad De que nos salga cierta luz O sea, una caja fuerte Como esta, es lo mismo que una caja fuerte Que haya en una casa No os imaginéis que hay luz dentro ya predeterminado ¿Te has dejado que haya un no sé qué? No, esto es como una máquina traga perra Tú les das y te genera un luz Aleatoriamente cuando le das a abrirlo Entonces, bueno Si hay algo que me he dejado por atrás Pues... Ya me saldrá más adelante Eso es lo que yo quiero pensar Bueno, obviamente lo suyo es saquearlo todo Pero es que macho, no... Si no te conocen los sitios y tal Es normal Es normal que te dejes cosas Que te creas que ya has terminado Sobre todo Teniendo tantos sitios secretos Que también es verdad que Que bueno que En esta alfa Las casas y los edificios Tienen muchos sitios ahí escondidos Que bueno Conocérselos ayuda Conocérselos ayuda bastante No es mi caso Yo no conozco nada Bueno, ya está ¿Esto es todo la comisaría? No me lo creo Bueno, y ahí abajo Porque hay una puerta Coño ¿No hay una habitación? Que no he estado Perros Lo mismo es una puta jauría Ay ¿Por qué siempre que viene un perro Me tiene que pegar el juego un tiro? Venga No, venga Más, claro Es como que me quieren dar un toque por huevos ¿No? Pero no Está muerto Está muerto pero no lo sabe De estas veces que Me has matado pero no me he enterado Tin, 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 tin Tin, 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 tin Perdón Bueno, aquí yo creo que ya poca cosa ¿No? Bueno, a ver Este tipo de cosas pues es normal Que yo digo Ahora me voy No me he dado cuenta que hay una habitación aquí detrás La, 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 la Pero bueno, tampoco es que sea un sitio increíble, ¿eh? Sinceramente Bueno, ¿y dónde está la ciudad? Porque yo he marcado aquí ciudad Ciudad Hay un puto edificio en obras de mierda Y una comisaría Pero yo juraría que con el girocóptero había visto un montón de edificios, ¿eh? No esto, no uno y dos A ver Face The beers Drink For free Enfréntate a los osos Bebe gratis Bebe gratis Macho, pues vaya negocio, ¿no? La, 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 la La, 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 la Vamos a echar un vistazo Vamos Let's take a look Let's take a look Dejamos por aquí todo esto Vale, todo bien Estamos llenos de vida y todo O sea que muy bien Esto está súper bien generado El mapa, ¿verdad? Vale Me encanta empezar pegando saltitos ¡Pum! ¡Pum! Me la ha dado el a mí ¡Hostia! Me he quedado sin estamina por listo Espérate Vaya manera de repartir Por el amor de Dios ¡Qué manera de dar! ¡Qué manera de dar! ¡Toma! ¡No! ¡Pero cómo no la ha dado esa, tío! ¡Me cago en tu puta vida! Espérate Te tiro Y me curo Ojo, ¿eh? Ojo, que ahí me han puesto bien Muy bien Muy bien, muy bien Quita coño ya, hombre Otro menos Al suelo Cuidado que aquí va a salir algo Bueno, algo ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué me ha pegado? Ah, vale Me he llevado una hostia fantasma otra vez Dos balas, ¿eh? Dos balas me parece a mí que no Que no hago mucho A ver Otro menos No sé si lo he matado Pero me da igual Otro menos Está guay porque cada vez que mato a uno La estamina se me recarga un poquito ¡Dio! Deja los cizagueos Que me cago en tu vida, ¿eh? Vaya, que no estoy muy bien de vida Y no quiero yo meterme en fregados Oye, tío Deja de hacer esas cosas, tío Por favor ¡Y yo! Pero deja ya de cizaguear ¡Hijo puta! ¡Toma ya, hombre! ¡Payaso! Por lo menos lo he matado Toma ¿Qué quieres tú? A ver Tío Tengo un 60% Y no se cae hoy la peña ¿Otra vez? Hoy no colabora el juego conmigo, ¿eh? No colabora, no Venga, a ver Ahora sí ha colaborado A ver ¡No! Mira, me cago en el gilipollas este, ¿eh? Es que solo tengo dos balas No me la puedo jugar No me la puedo jugar Venga Venga, vamos a divertirnos un poco Vaya, genial Eres tonto Pero, pero, vaya Con avaricia ¡Muera ya, coño! ¡Joder! He sufrido mucho, ¿vale? Me han hecho sufrir muchísimo aquí Innecesariamente Oye, de verdad Es que hay algunos cabrones Que, tío Que cuando son Son terrenos así Chungos Empiezan a ir ¡Ay, que no me das! ¡Ay, que me das! ¡Ay! De verdad, ¿eh? Empiezan a hacer movimientos Así que es que no ¡Coño! Bueno, y todo puede ser Lo peor es que igual Quedan todavía 500 más ¿Será que no hemos matado a nadie, eh? Venga, dame 3 de pegamento 19 de carbón Una pistolilla Bueno, a ver si me voy curando Que tampoco estoy muy Para tirar cohetes Bueno Nosotros hemos Roto por aquí Para entrar Si no me equivoco Tenemos una subida Donde probablemente Tengamos Más cachondeo Vamos a verlo Gracias Hemos pillado un poquito De madera Suficiente Para prepararnos Nuestra subidita Todo profesional Hola Hola Este no sé De dónde salió Este último Me lo he comido Con papa, sí ¡Ah! Hostia Madre mía Hombre, a mí no me da Susto un puto oso También te lo digo Le pego un mazazo Hombre, si me da Me mata, eh Madre mía Lo que ha faltado ahí Y yo Con los tirones Ya te podías guardar Los tirones Para otro día Colega Este coche va a explotar ¿Verdad? ¿No? Me voy a alejar Un poco Porque igual ¡Ay! ¡Qué mierda! Bueno, pues nada Me lo estoy pasando Pipa, eh Desde luego Acción tengo Venga, a ver Y esos movimientos ¿Qué coño son? Toma Venga, muérete ya Tú Toma Vaya hostiazo Se ha llevado Has muerto, ¿no? Porque si no ¿Estás vivo? No No estás vivo Bueno Venga, yo me sigo curando No pasa nada Está bien Bueno, ya tenemos Tres puntos Lo cual significa Que nos ponemos ¡Pum! Otro ¡Ah! Ah, coño ¿Qué haces? Ahora entiendo eso de Enfréntate al oso Y no sé qué Y bebe gratis Claro Bebe gratis Sal vivo Toma Sal vivo Y luego bebe gratis ¿Eh? Porque si no sales vivo Pues no vas a beber Gratis Ni pagando tampoco No vas a beber Claro Lo que tiene la muerte ¡Uy! Aquí está el luz Bueno, es una mierda de luz Pero Un feral ¡Hostia! ¡Me he quedado ahí atacado! ¡Ah! Otro no aguanto Otro no ¡No, no, no! No veo nada Me ha dado el pánico 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 ¡Y yo sal de una puta vez! ¡Madre mía! ¡De mi puta madre! ¡Coño! ¿Nueve de vida? No, o sea Ah, coño Estoy de puta madre Joder, macho Lo de la fortaleza ¿Cómo ayuda? ¡Hostia! Me ha dado el pánico ¡Ah! ¿Qué hago? ¿Dónde voy? No sabía ni dónde estaba De verdad, tío Una de las cosas De este juego Que se cargan El rendimiento completamente Es la lluvia Y por mí Se la podrían ahorrar Porque la lluvia No vale para nada Más que para Para joder el rendimiento Y para que el juego Pegue tirones Tío, no le veo yo Otro uso Vamos a poner algo Que destroce el rendimiento Del juego ¡Venga, tío! ¡Todo guapo! ¡Venga! Impresionante No lo entiendo ¿Para qué quiero yo Algo que me rompe El rendimiento? ¡Venga! O sea, yo que estoy Me da el pánico Giro el ratón Así rápido Y justo me pego Un tironcillo Y ya ¡Ah! ¡Ah! ¿Dónde estoy mirando? ¿Dónde estoy? Hombre, por favor ¿Esto qué es? Nada bueno Bueno, venga Vamos por el loot Ahora yo creo que ya Sí lo podremos pillar Oye, madre mía Lo que ha salido de aquí De un sitio así normal Bueno Working Steve Tools Dos mechanical parts Dos mechanical parts Todo nivel uno Todo nivel uno Joder, macho No sé ni qué hago saqueando Hombre, sí Lo de los mods Si no fuera por los mods Anda que me iba a poner yo A saquear Lo que yo sé Y jugarme la vida Como me la he jugado Metiéndome en un sitio así De noche Porque recordemos Que estoy jugando Estamos de noche Que no estoy Yo aquí vengo en plan El rey del mambo Como si yo fuera aquí Ya Eh Una máquina Bueno, es que lo soy Iba a decir Una máquina de matar Lo soy, lo soy De verdad Otra cosa no Pero máquina de matar Yo creo que ha quedado ya patente Nada, ¿no? Ni escondido Ni nada, ¿no? Aquí tiene que haber algo más seguro Pero bueno Hemos encontrado una habitación de luz Que yo Bueno, digo yo Que estará bien No lo sé Bueno, pues nada Ya tenemos Bueno, ya solamente Tenemos que subir un nivel más Ah, no Porque me he tomado Las gachas Bueno, pues puedo tirar de gachas Toda mi vida No Habrá que gastarse Nueve niveles Hay que subir nada más Bueno, dejamos el vídeo por aquí Que se ha quedado larguete Un día de saqueo Pero no demasiado productivo Hemos pillado Eso sí Un triple almacenamiento Que no está mal Creo que es lo mejor Que nos ha salido De hecho Porque lo demás Ni fu ni fa Ni fu ni fa Espero que hayáis disfrutado Del vídeo Y poco más Como siempre digo Sed buenos Seguid vivos Y nos vemos en este canal Como siempre Con mucho más contenido Vamos para allá Hombre Me cago a la leche Hasta luego Venga Bye Chau